Hola a todos, namasté, soy Elena y hoy les tengo nueva práctica, flow yoga. Es cuando nosotros empezamos a movernos suavemente de una postura a otra sin detenerse, sin estática. Si te gusta este estilo, te invito a hacer esta práctica junto conmigo. Es cortita, ideal para los días cuando no tienes tiempo o muchas fuerzas para hacer algo más largo. Y no olvides suscribirte al canal porque cada lunes tenemos nueva clase para que la disfrutes. Pasamos más al final de nuestro mat, sentamos sobre talones, ingresamos espalda, abdomen adentro y elevamos brazos al inhalar. Círculo con brazos hacia atrás, exhalo. Y repetimos, inhalas, exhalas. Abre tu pecho. Y ahora elevas brazos, flecta brazos en los codos, abre más tu pecho con homóplatos, empuja caja toráxica hacia arriba, inhalas. Exhalas. Siguiente inhalación, despega glúteos de los talones, eleva. Y al exhalar vuelvas a sentar. Inhalo. Exhalo. Y ahora elevo brazos, flecto codos, tomo aquí aire. Y bajo manos en el piso. Inhalo, posición cuatro. Exhalo, perro boca abajo. Elevo las rodillas desde el piso. Inhalo, vuelvo rodillas al piso. Exhalo, perro boca abajo. Lo mismo, repites. Y por último vamos a la tabla al inhalar. Bajamos rodillas, pecho y mentón al exhalar. Inhalando cobra. Exhalando, perro boca abajo. Prepara pierna derecha aquí. Inhalo, elevo la pierna derecha. Exhalo, paso la tabla, rodilla al pecho, mi nariz hacia la rodilla. Inhalo, vuelvo, perro boca abajo. Extiendo pierna. Exhalo, rodilla derecha a mi hombro derecho. Inhalo atrás. Y ahora mi rodilla derecha a mi hombro izquierdo. Otra vez atrás. Extiendo pierna. Y al exhalar llevo pierna adelante entre mis manos. Inhalando, levanto y hago círculos con mis brazos en Dharapjadrasana. Inhalas. Exhalas. Y ahora flecta los codos, abre el pecho. Y siguiente exhalación tuya. De nuevo a la tabla, rodilla, pecho, mentón. Ashtanga Namaskar. Cobra. Y atrás. Prepara pierna izquierda. Pierna izquierda arriba. Inhalas. Rodilla al pecho. Atrás. Rodilla izquierda. A hombro izquierdo. Atrás. A hombro derecho. Atrás. Pierna adelante entre manos. Inhalando, elevo. Mirapjadrasana y círculos con brazos. Flecto codos. Avro aún más mi caja turáxica. Y ashtanga Namaskar. Rodillas, pecho, mentón. Cobra. Pero boca abajo. Preparo pierna derecha. Inhalo, elevo la pierna. Exhalo, rodilla al pecho. Atrás. Inhalo. A la tabla. Y ahora me giro. Y pongo mi pierna derecha. Frente a mí. Y abro el brazo. Quédate en estática. Si es complicado ya para ti. Si puedes, inhalo, bajo. Cadera. Exhalo, subo. Tres veces más. Y volvemos a perro boca abajo con pierna derecha al aire elevado. Exhalando, rodilla al pecho y ahora pierna derecha llevo hacia la izquierda y ubico estirada pierna en el piso. Y me giro ahora a otro lado de la tabla. Otra vez en dinámica. Inhalo, bajo cadera. Exhalo, subo. Y devuelvo. Tabla, inhalación. Rodillas, pecho, mentón. Al exhalar abajo. Cobra. Pero boca abajo. Preparo pierna izquierda. Pierna arriba. Exhalo, rodilla el pecho. Inhalo atrás. Me giro y pongo mi pierna izquierda flectada frente a mí. Abro en la tabla. Dinámica. Bajo cadera, elevo. Inhalo. Perfecto. Y me devuelvo. Estiro pierna arriba. Inhalación. Exhalando, la paso a la derecha. Estiro esa pierna izquierda y giro en la tabla. Caderas. Volvemos al centro. Tabla. Rodillas, pecho, mentón. Cobra. Y perro boca abajo. Baja rodillas al suelo. Siéntete sobre los talones. Y otra vez, círculos con brazos. Inhalo. Exhalo atrás. De nuevo. Por última vez. Y entrelaza dedos detrás de la espalda. Estira tus hombros. Al exhalar, fléctate hacia adelante. Pliegas. Inhalo, subes. Exhalo, bajas. Una vez más. Y ahora principiantes quedan en la posición más cómoda. Quien es practicante más avanzado. Ubicamos coronilla de la cabeza en el piso. No coronilla, un poco antes. Entre frente y coronilla. Brazos al cielo. Y mantenemos eso. Posición de liebre. Y volvemos. Posición del niño. Balasana. Suelta brazos. Los ubicas al lado tuyo. Palmas arriba. Relaja los hombros. Relaja la espalda. El rostro. Y ahora agradece. La experiencia. La posibilidad de practicar. Y sienta como te llena todo tu ser. Con tranquilidad, armonía y paz. Mantén ese sentimiento en tu corazón. Y lentamente puedes levantarte, abrir el pecho. Y hemos terminado nuestra práctica. Espero que la habías disfrutado. En poco tiempo sentiste todo tu cuerpo y ahora estás más preparada y preparado para el día. Y lo puedes hacer en cualquier momento del día. Cortas rutinas es mucho mejor que no hacer nada. Bueno, agradezco a todos por practicar conmigo. Gracias a todos que apoyan el canal al Paypal. Gracias de corazón. Y suscríbanse para que nos encontramos en el mat siguiente semana. Y ahora me despido. Namaste. Y chau, chau. ¡Gracias. Vale, chau. Salud. Amin. Salud.